Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Es un hecho que sobre las cenizas de la protesta generalizada y la relativa impotencia de las grandes muchedumbres en la calle que se estrellan frente a un Estado sordo y ciego que no quiere ver su condición de ridícula minoría pero donde algunos centenares de miles de clientes todavía celebran diariamente los discursos del pañaguado presidente Nicolás Maduro en medio de esa hoguera de vanidades de supuestos líderes que compiten por la pantalla que queda de las redes sociales y financian los bots que reproducen ampliamente cada tontería que pueden sostener para repetir como ritornelo el posicionamiento de la idea de la libertad y de la democracia contra los déspotas fácilmente señalado por el nivel de su grosería, de su obscenidad, de su vulgaridad represiva en ese país donde hemos entrado en un túnel sin salida de la degeneración absoluta de toda forma de convivencia en esa nación de crisis aguda y de derrumbe del aparato de Estado que se convirtió hace rato en Estado fallido en ese mundo de la corrupción desenfrenada de la represión policial sádica en ese mundo se está preparando una gran coalición de intereses bastardos, de intereses de núcleos económicos congregados como intermediarios entre el poder despótico del madurismo, diosadismo, heredero de las grandes corruptelas de Chávez y los aspirantes a corruptos o ya corruptos de la mesa de unidad democrática a nuestras espaldas y con anuncios que hay que leer entre línea se preparan los grandes pactos de la traición a la voluntad nacional no podemos sino regocijarnos de que una persona sufrida víctima de este régimen como Leopoldo López y su familia disfrute hoy de una libertad parcial al estar asignada a su residencia como nuevo tipo de cárcel y de prohibición de ejercicio de derechos políticos pero esa libertad, mis amigos, no es regalada Leopoldo efectivamente pudo haber sido absolutamente ajeno a las gestiones que llevaron a su libertad limitada, repito pero es un hecho que detrás de esto hay una componenta de grandes proporciones es un primer paso, dicen unos es un gran paso inicial, dicen otros muchos con la inocencia política del que no tiene la menor malicia otros con el cálculo cínico de saludar por fin haberle doblado el dedo meñique a la dictadura y bien, todos empiezan a generar la espesa baba de la negociación en la que aspiran a ahogar la protesta multitudinaria amigos, es hora de decir cada vez más duras verdades el país no tiene salida como república como sociedad civilizada mientras no se erradique toda la clase política que nos ha gobernado por décadas y por supuesto la primera que tiene que erradicarse es la clase política comunista socialista de siglo XXI de los chavistas y sus asociados todos absolutamente reconocibles fácilmente por la incapacidad manifiesta por la tardez mental de muchos de sus exponentes por la mediocridad intelectual por, en última instancia los dedos sigilosos que meten la mano en el tarro de los dineros públicos para hacerse de fortunas malavidas amigos, Venezuela no tiene destino si no erradicamos este estado de partidos este estado de clientelas este estado de la vagabundería hecha a gobiernos y entonces tenemos un problema ¿por qué si estamos derribando esta dictadura tenemos que tolerar que a última hora vengan en su auxilio instituciones internacionales prelados o quien sea gobiernos también corruptos de estado de partidos a favorecer una solución negociada para la situación venezolana como si fuera idéntica a los impases de cualquier otro país entonces que no han entendido el nivel de la gravedad en la que nos fue hundida nuestra república por estos manganzones y por esta cáfila de ladrones y de represores y sádicos por un estado dirigido por narcotraficantes pero cuando se ha visto que puede ser salvado parte siquiera mínima de un régimen de ampones como el venezolano mis amigos de aquí en adelante hay que ponerse las pilas porque nos quieren meter gato por liebre prominentes figuras públicas de las instituciones residuales del viejo estado venezolano reconvertidas en especie de instituciones víctimas por la presión de la dictadura y la negativa a aceptar su legitimidad por parte de la dictadura pueden ahora surgir como si fueran paladines de la libertad cuidado compatriotas alerta a todos nos quieren vender el alma quieren encaminarnos con el chantaje de la paz y ese también es curiosamente el lenguaje de los represores y asesinos a la cabeza del gobierno quieren vendernos la paz comprada al precio de mantener grandes segmentos de esta purulencia estatal de esta excrescencia del estado de partidos para proteger intereses bastardos de quienes han sido los grandes beneficiarios de este régimen político que no es otro que grupos económicos de la llamada boliburguesía ¿quieren saber ustedes dónde están los grandes financistas? ¿quieren ustedes saber quiénes son los financistas de los politiqueros de ambos bandos? o vean las arcas públicas de donde desaparecieron los presupuestos o vean en las arcas de los grandes bancos donde está el faltante disimulado todo por la hiperinflación pero visible en las comodidades confort y sobre todo en el financiamiento del marketing político de los bocones que quieren abrogarse la representación de las libertades y la lucha por la democracia mientras más bocones son mientras más lucidos aparecen en las redes sociales mientras los números comprados muchos de ellos para favorecer el rápido impacto de cada frase por tonta que sea en medio de tanto subterfugio están las caras presentables de la clase política del estado de partidos Venezuela tiene la oportunidad otra vez como lo fue en 1958 de iniciar una etapa nueva y distinta en América toda proponiendo la libertad colectiva como ideal el sistema de separación real de poderes para que insurja una república de toda la nación venezolana y no de su parte asquerosamente sumergida en la corrupción venezolanos la hora de la libertad colectiva ha sonado la revolución en curso debe terminar con la expulsión de la dictadura y negarnos a colocar en su lugar a los partidarios de la clase política opositora que querrán meternos gatos por liebre y volver al sistema de estado de partidos eliminando sustituyendo suspendiendo temporalmente a los usufructuarios de esta siniestra etapa del estado de partidos pero con vocación de partido único que engendró el chavismo no mis amigos ya estamos muy maduros para que nos metan de nuevo en el tremedal de un estado de partidos corruptos se acabó la demagogia se acabó la plutocracia se acabó la oligarquía de partidos se acabó el partido único les habló alberto franceschi de partidos